Hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hemos visto... Soul. Y bueno, a lo mejor creo que la sensación es que nos ha dejado un poco fríos. ¿A ti sobre todo? Sí. Bueno, a mí también un poco, la verdad que sí. A mí más gélido que a ti, pero sí. Peli dirigida por Pete Docter, que cuidado porque este tío es el responsable de muchas pelis guays de Pixar. Que por eso es por lo que tampoco lo entiendo, ¿no? Eso es casi más grave. Claro. A ver, este tío tiene Inside Out, que es de mis favoritas de Pixar, que es de las últimas. Y entendemos que Pixar en los últimos años ha estado derrapando un poquito, pero Inside Out... Pero justo las suyas son las guays, ¿no? Up, que a ti no te gusta, pero a mí sí. Y por ejemplo, de las más clásicas, Monstruos S.A. Que eso también es guay. Es todo un clásico de Pixar, ya. Y hemos visto Soul, que no ha salido en cine directamente, y hemos tenido la suerte de poder verlo en internet. Ajá. Y, pues como decimos, nos ha dejado un poco frío, porque yo no es que me esperase nada en especial. Tampoco iba con grandes expectativas, porque ni siquiera había visto el tráiler. Yo sabía que era una peli que iba de la muerte. Ya, lo que pasa es que yo esperaba que fuese bastante más profundo, ya que te vas a meter en ese tema, ¿no? La película es bastante superficial, porque al final, cuando durante toda la película estás teniendo dudas de que efectivamente la película no va a ninguna parte, de repente, efectivamente, acaba en un mensaje Mr. Wonderful, súper barato de la vida está para vivirla, y es como... Vale. Que no depende de tu propósito en la vida, que puedes vivir sin propósito. El tema es vivir los momentos de la vida. No, es el tema, es el lema. Pero, claro, sí, pero es que ese mensaje como si un cocinero te dice... Sí, pero ese mensaje es del de las tazas de Mr. Wonderful, en verdad. Claro, no es como decir, el secreto de una pizza, o para que una pizza esté buena, la masa tiene que estar buena. A mí me interesa mucho, porque a la gente le ha gustado tanto. Eso es lo que realmente me interesa. ¿Estamos muertos por dentro de verdad? A ver, tampoco estamos diciendo que sea una mierda. O sea, no digo ni mucho menos que sea una mala película, que sea un desastre. La animación es espectacular. La animación de los dedos cuando estás tocando el piano, o sea, espectacular. Claro, la peli tiene, sí, pisa, no falla en la animación. Tiene un diseño muy bonito. Me ha gustado más el diseño de la ciudad que de los personajes. Los personajes creo que algunos resultan un tanto raros, porque parecen hechos, parecen como caricaturas hechas de fotografías en Photoshop. O sea, es una mezcla muy rara entre cartoon y real. Son como caricaturas entre entes. Pero Pixar ya ha hecho esto antes, por ejemplo, con Los Increíbles, y era una cosa más cartoon, ¿no? Parecía, o sea, estaban hechos como a mano, eran dibujos. Pero aquí es como una mezcla entre, es como una persona real, pero con las facciones... A ti lo que no te gusta es que tengan barriga. Muy rara. Y todo el mundo tiene barriga en esta película. Todo el mundo tiene barriga en esta película. O sea, es que es muy raro. A mí eso tampoco me importaba en demasiado. Lo que pasa es que no he conseguido conectar ni con el alma este perdida, ni con el protagonista. Que en realidad es como bastante cansino, solo quiere llegar a su actuación todo el tiempo. O sea, es que realmente no te puede decir mucho más de la vida, porque solo está pensando en eso. Es como muy... Digamos que... Sí, sí, es el prototipo de personaje de Pixar, es el booty de esta película, porque es un tío... Haciendo amigos. Súper... Te va a odiar todo el mundo. Bueno, no lo siento. O sea, a mí me... Si no sé, me gusta Pixar, me gustan muchas pelis de Pixar, pero esta es flojita. El personaje solo tiene una cosa en la cabeza, solo va a hacer una cosa, y después me pretendes que aprenda algo de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha conseguido hacer su actuación y ya está. Eso es que también es lo que más falla, porque justo cuando hace la actuación por fin, de pronto como que ya se le viene todo abajo, como que ya ha vivido todo lo que tenía que vivir y ya acepta morir, por no decir que resucita dos veces. Que tampoco le estamos pidiendo a una peli de niños tanta congruencia, pero hay cosas que no entiendo. Este hombre se cae muerto y luego vuelve al cuerpo cuando le da la gana. Sí, desde luego, la película está pasando... En ese sentido, hay otra mucho mejor construida. Sí, por ejemplo, que a lo mejor la peli que más se parece a esta sería Inside Out, porque, bueno, explora muchas cosas de la psique humana y se crea sus propias reglas de dibujos animados donde te explica las cositas poco a poco. Pero te las explica, te explica reglas... Claro, en Inside Out tiene las cosas más bien pensadas y por lo menos te haces una idea del mundo de dibujos animados dentro de esa mente o lo que sea. Pero aquí da la sensación de que según le interesa, pues ahora las cosas son así o de repente esto es asado o en el mundo de las almas esto funciona de esta manera y de repente no. Y ahora resucitas otra vez. Yo esperaba por lo menos que... O te cuelas en un gato. Que, no sé, que dieran alguna lección sobre la muerte o algo más, no sé, acogedor. No que van por una cinta como si fueran luciérnagas estrellándose contra lo que parece algo que la electrocuta y mueren. O sea, mueren de verdad. Es que, no sé, no es nada reconfortante esa muerte celestial. O sea, y luego todo el mundo ese es como frío. Dentro de lo que a mí sí me ha gustado mucho el grafismo picasiano ese que tienen, que a ti no te ha gustado nada, pero a mí sí me ha gustado cómo interpretan así... En el mundo de las almas... Eso yo que sé. Sí, esos personajes pueden estar guay. Son curiosos, son atractivos. Lo que no me funciona del todo es esta cosa tan fría con estos azules y estos lilas y este rollo de césped y este rollo difuminado por los lados y todos los personajes igual, con el mismo color, con la misma forma. Realmente no... Yo no he visto la chispa esa que siempre ha tenido Pixar de decir, hostia, qué guay todo. No ha creado ningún personaje tierno que te lo quieras comer, así como siempre pasa con Pixar. Porque las almas eran muy básicas, así de forma. El gato era feo con su puta madre. Sí. Y luego el protagonista, pues la verdad que era un poco cansino. O sea, no sé. Tenía... mucho Charmin. Desde luego. Pero tiene cosas buenas la película, que no es la historia en sí para mí, pero sobre todo técnicamente. O sea, técnicamente a mí me ha encantado de la animación, la fotografía, los escenarios bonitos, sobre todo en la parte realista, porque es verdad que el cielo se queda así muy básico. Sí, pero por ejemplo la ciudad, que es un lugar como muy reconocible, aunque no hayas estado ahí, se reconoce ese Nueva York tanto visto en pelis y en series, ¿no? Es como... O sea, está guay. Es muy cercano y también este movimiento de cámara que se pierde, que se aleja de la animación y que parece casi una peli de verdad como se mueve la cámara, como sigue el protagonista por la ciudad. Eso es interesante. Eso está guay. Sí, eso es interesante. Pero luego la película va de un señor que se mete dentro de un gato, pero no, porque es un alma, porque toca el piano, porque está en el mundo celestial, porque hay un tío que hay un fumado, que ya se podrían haber fumado un porro y de verdad no pondría ninguna pega, pero que estés en una calle y que desconectes y te vayas a no sé dónde, porque sí, no lo sé. Y dices tú, vale, es una peli de niños, pero a su vez es como... No es una peli de niños. Claro, porque no hay nada que interese a los niños en esta película. No hay un niño, no hay cosas bonitas, no es una historia para niños, porque se supone que está muriendo la gente o estás en un mundo súper raro y tal, pero a su vez tampoco es una peli de adultos, porque luego hay muchos sketches y muchas tonterías que no hacen mucha gracia. No, la verdad que no... También tú me fuiste contagiando el hate conforme íbamos viendo la película y yo estaba... Yo estuve callado toda la película. Bueno, a mitad de la película intenta decir a mí esto no me parece bien, esta decisión no es buena y... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Déjalo estar un rato, o sea, no sé, creo que ya no soy objetiva de verdad. O sea, venenoso este señor. Bueno, pues... que ya está. Nunca veáis una peli de Pixar con Tony. Sentimos muchísimo que no nos haya gustado esta peli. Estamos muertos por dentro. Estamos muertos por dentro. Tenemos alma. Pero bueno... Pero ver del revés. Ver Inside Out. Que esa es muy buena. Correcto. Se limpia mucho esta película si después te pones Inside Out. Hostia, si te la pones justo después... Dices tú... Dices, hostia, así es como se hace en la película guay. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué desvaso? No sé, creo que se quiso meter ahí en demasiados... caminos extraños. No lo sé. Desde luego, probablemente tengamos ya el perfil de película de plataforma de streaming en Dinday Plus. Películas flojizas. Hombre, de pasta no. Ya. Venga, dale. Adiós. 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 Gracias por ver el video.